Bueno, y Maju dijo, ante tanta discusión de hombres, yo le puedo enseñar a las mujeres cómo hacer pis de paradas. Ese es el inodoro, lo hice, está raro igual. ¿Qué sos ahí? La tapa. La tapa del inodoro, a ver. Inodoro humano. Bueno, entra Majo al baño. ¿Se hace pis? Ay, no, no, no. A ver, atención. Levanta la tapa, se levanta la pollera, se saca la bombacha. La bombacha se la pone en un hombro para que no se quede. Miren la cara del inodoro, ¿no? Sí. Hay monte el inodoro, cual pony. Se pone mirando la pared. Ahí está haciendo pis, sin tocar el inodoro. Sin nada. Sin manos. Qué imagen, ¿eh? No, no. Hasta la última gotita. Sacude, sacude, sacude. Sacude, sacude. Shake it, shake it. Sacude. Mueva, 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 mueva. Meme, meme, parrito, parrito. Echale gusto a la cazolita. Venía para el carbón, mamesita. Venía para el carbón. Su maneja de la ponia el palo. Bueno, sin tocar nada, levanta. Se limpia. Se limpia. Tira la cadena primero. Baja la tapa. Baja la tapa, sí. No, no se limpia, no se limpia. ¿No se limpia? No hay nada para limpiar. No hay, no hay. Se pone la tanguita. De vuelta. Se lavan las manos. Y señoras y señores, aquí no ha pasado nada. Fuerte el aplauso. Bravo, bravo. Tú tienes. Vienes. 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 Vienes.